Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches, colegas. Les saluda Nelly Tuesta, trabajadora social y fundadora del Grupo Lidera en Ti. Bueno, les damos la cordial bienvenida a este ciclo de conversatorios de trabajo social que hemos realizado todos los miércoles a partir del mes de junio. Hoy es nuestro último conversatorio de este mes, pero vamos a continuar en los próximos meses porque han tenido bastante acogida. Entonces, este mes lo hemos dedicado al sector salud. ¿No? Hemos tenido invitadas del Ministerio de Salud, de salud también y de las OCEPS, ¿no? Con los que hemos dialogado de diversas funciones del trabajo social. También hemos hablado de la ley que tenemos del trabajo social, ¿no? En la cual nosotros nos enmarca en un perfil, ¿no? Del trabajo social que es a lo que nosotros queremos unificar a través de estos conversatorios. ¿No? Entonces, el día de hoy, continuando con este ciclo, vamos a hablar sobre el tema, ¿no? Rol del trabajo social en el sistema de prestaciones sociales. Y hoy tenemos a una invitada muy especial que es Marlene Moquillaza. Ella es licenciada en trabajo social, cuenta con una maestría en gerencia social, ¿no? Y actualmente curso una maestría en psicología holística. Ella cuenta con la experiencia. Por favor, les voy a pedir que silencien los micrófonos. Al final, vamos a aperturar, ¿ya? Para poder escuchar claramente la exposición, ¿ya? A ver, continuamos. Bueno, nuestra invitada es Marlene Moquillaza. Ella es trabajadora social y cuenta con una maestría en gerencia social y actualmente cursa una maestría en psicología holística. En su experiencia, ella ha sido jefe de división de prestaciones sociales de la gerencia departamental de ICA. También ha sido subgerente de protección al adulto mayor en el ámbito nacional. Ha sido directora ejecutiva del Programa Nacional Vida Digna del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el ámbito nacional, ¿no? Ha sido subgerente de PAN, P, C, D y O, G, B de la red desconcentrada del REBA Gliate, en el ámbito de la red REBA Gliate con 21 CAM, un M, B, R, P y un C. Actualmente, ella dirige el CAM de San Isidro y Salud. Entonces, yo le voy a dar el pase y la bienvenida a Marlene, que ya está conectada. Por favor, Marlene, puedes activar tu micrófono y te damos la bienvenida. Gracias, Nelly. Muy buenas noches con todas, colegas. Y la verdad es que quiero agradecer estos espacios porque nos permiten conocernos en estos momentos de debilidad de nuestra profesión. Es importante que entre unas y otras conozcamos lo que hacemos, ¿no? Este intercambio de experiencias nos nutre y, además, puede servirnos para generar nuevas profesionales que se interesen en los diferentes campos. A mí, como ya lo dijo Nelly, hoy me toca exponerles sobre el sistema de prestaciones sociales de salud. Ya dos distinguidas colegas que me han antecedido les han explicado sobre lo que es el seguro social que nos brinda tres prestaciones. ¿Tú vas pasando las láminas? Sí. A ver, los vamos pasando. Nosotros tenemos tres prestaciones. El seguro social tiene tres prestaciones. Las prestaciones de salud, las sociales y las económicas. Nosotros nos vamos a dedicar esta noche a las sociales, que están dirigidas a prestaciones de bienestar y promoción social orientadas a elevar la calidad de vida del adulto mayor. Rehabilitación profesional y social para el proceso de integración social laboral de las personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes. Las otras prestaciones son las de salud y las económicas. Y bueno, el cliente, el cliente de salud es el asegurado y su familia. Este rol de salud, de brindarnos estas prestaciones, lo hace con calidad, integralidad, de eficiencia y buen gobierno colaborativo. Estamos colaborando con el Estado peruano en promover el seguro integral, el otorgamiento del seguro universal. ¿Pasamos? Entonces, esta es la estructura orgánica de la gerencia de la persona adulta mayor también ocupada por un médico de atención primaria. Luego, sigue una oficina de apoyo y seguimiento. Dos gerencias. La gerencia de la persona adulta mayor y prestaciones sociales, también ocupada por un médico. Y la gerencia de la persona con discapacidad, también ocupada por un médico. Luego, cada una de estas gerencias tienen dos subgerencias. La subgerencia de protección al adulto mayor. La subgerencia de promoción social de otros grupos vulnerables. Esta subgerencia de otros grupos vulnerables es una subgerencia nueva. Tendrá unos tres años. Es de la última, de la última reestructuración que tuvo de salud, que se quiere iniciar trabajos con otros grupos vulnerables y se ha priorizado niñas, niños y adolescentes. La gerencia de la persona con discapacidad, que es la subgerencia de rehabilitación social y laboral. Y la subgerencia de inclusión y accesibilidad. Seguimos. La siguiente. Esta es la subgerencia que más conozco, que es la subgerencia de protección al adulto mayor. La subgerencia de protección al adulto mayor es la unidad orgánica responsable de proponer e implementar políticas y normas gerontológicas sobre bienestar y promoción social de las personas adultas mayores. Esta subgerencia es de nivel estratégico. Viabiliza la política institucional, genera propuestas e implementa políticas y normas gerontológicas sobre bienestar y promoción social de las personas. Aquí en esta subgerencia hemos tenido hasta cuatro trabajadoras sociales que han ocupado este cargo. O sea, tendríamos un espacio en donde las trabajadoras sociales hemos llegado al nivel estratégico de la institución. Funciones principales. Esta es de cobertura a nivel nacional. La primera es diseñar los planes de atención, estándares de producción y sistemas de control de las prestaciones sociales. La segunda es supervisar y evaluar las metas de las actividades de las prestaciones sociales a nivel nacional. Para recopilar y clasificar la información estadística que se recoge del nivel nacional para la toma de decisiones. Asimismo, efectuar estudios que identifiquen las vulnerabilidades de los asegurados adultos mayores. En esta subgerencia tenemos un nivel de profesionales que hacen labor normativa, trabajadoras sociales que se dedican a esta parte de las normas. Entonces, ellas asesoran a los jefes de división de prestaciones sociales a nivel nacional para la implementación de planes de atención, estándares de producción y sistemas de control de las prestaciones sociales. Elaboran las normas técnicas que estandarizan los programas de actividades a nivel nacional. O sea, aquí se formulan los reglamentos, las guías metodológicas, lineamientos de gestión para la elaboración de los planes operativos. Luego, también realizan el análisis y consolidación de la información estadística por sectores. Están segmentadas por sectores que contribuyen a la toma de decisiones. Proponen y efectúan estudios que identifiquen las vulnerabilidades de los asegurados adultos mayores. Lamentablemente, es tanta la demanda, tantas las actividades que tenemos a nivel nacional que a la fecha tenemos una sola sistematización de experiencia publicada en un libro que fue lanzado públicamente y fue elaborada por trabajadoras sociales de este nivel. En esta área actualmente tenemos siete trabajadoras sociales, ¿no? Siete trabajadoras sociales que trabajan en esta subgerencia, además de otros profesionales, porque el equipo es multidisciplinario, entonces hay profesionales y técnicos, ¿no? Ahora pasamos hacia el nivel, al nivel de las profesionales que dirigen los CAM. En este nivel, las profesionales planifican, organizan, controlan y evalúan el desarrollo de los programas establecidos dentro de la cartera de servicios. Elaboran y ejecutan la programación de actividades y metas de acuerdo a lo consignado en la cartera de servicios. Realizan el informe mensual, trimestral, semestral y anual de la ejecución de las diversas actividades consignadas en la cartera de servicios y para emitirlo a las áreas correspondientes de la gerencia de la red prestacional o asistencial. Coordinan y supervisan el desempeño de los talleristas y dan la conformidad de los servicios prestados. Elaboran, proponen, ejecutan y evalúan el cumplimiento de las actividades del plan operativo anual del Centro del Adulto Mayor. Asimismo, administran los servicios que se brindan en la unidad operativa a su cargo. Actualmente, las profesionales que dirigen estos centros mayoritariamente son trabajadoras sociales, sin embargo, tenemos también psicólogos, sociólogos, antropólogos. Luego, también tienen como función participar con la Jefatura de Prestaciones Sociales. ¿Si la pasas? Participar con la Jefatura de Prestaciones Sociales o quien haga las veces en la coordinación con instituciones prestadoras de servicios de salud, o sea, con la CIPRES, de la jurisdicción en el proceso de derivación de las personas adultas mayores a los centros del adulto mayor. Actualmente, nos encontramos en elaboración de este proceso de articulación, que ya lo ha mencionado en su exposición la licenciada Vilma Contreras. Lo estamos viendo con el comité técnico que preside la colega Nélida Navarrete. Luego, participar con la Jefatura de Prestaciones Sociales o quien haga las veces en la coordinación con las organizaciones de la jurisdicción para el desarrollo de alianzas estratégicas en beneficio de las personas adultas mayores. Seleccionar, evaluar y coordinar con las posibles organizaciones a ser activadas, como Círculos del Adulto Mayor, CIRAM, en zonas donde no existen centros del adulto mayor. La siguiente es acudir a las reuniones y o capacitaciones programadas por la Gerencia de Red Prestacional Asistencial o la Gerencia Central de la persona adulta mayor y persona con discapacidad. Realizar otras funciones que asigne la Jefatura de Prestaciones Sociales o quien haga sus veces. Como ven en estas funciones, las colegas que trabajamos en los centros del adulto mayor ejercemos en la práctica funciones de dirección. Las unidades operativas están a cargo totalmente de la profesional responsable y en esta unidad operativa somos las únicas que representamos a la institución. Entonces, esta es una labor que nos demuestra que las trabajadoras sociales no solamente somos de mando medio, sino tenemos capacidades también para gerenciar y para administrar. Este desempeño o la conducción de un centro del adulto mayor requiere toma de decisiones inmediatas. Estamos en una constante negociación de conflictos no solamente por la población que tenemos, sino por la asignación de recursos para poder implementar actividades. Estamos generando alianzas estratégicas para cumplir con nuestro plan operativo. Tenemos mil y una estrategias para llegar a cumplir nuestras metas, ¿no? Seguimos. Nuestra población objetivo. Nuestra población objetivo son las personas adultas mayores a partir de 60 años que tienen como propósito contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, bienestar social y desarrollo humano, mediante el desarrollo de actividades socioeducativas, físicas, psíquicas, acorde a los intereses de las PAM, promoviendo un envejecimiento activo, saludable y productivo. Con estas actividades nosotros promovemos un envejecimiento óptimo con el desarrollo de habilidades, capacidades, que mejoren las condiciones de vida y oportunidades de vivir más años como estamos viviendo, la esperanza de vida ha crecido, pero más años con independencia y autonomía funcional. Esto está en el marco de las políticas mundiales que promueve la Organización Mundial de la Salud por un envejecimiento activo. Nuestras unidades operativas. En nuestras unidades operativas se llaman los centros de adulto mayor y están conceptualizadas como unidades operativas de salud. Son espacios de encuentro generacional de personas mayores orientadas a mejorar el proceso de envejecimiento a través de la aplicación de la cartera de servicios sin discriminación por creencia ideológica, política, religiosa, de condición social, raza o género, de ninguna otra índole. Yo he querido poner este, aparte dice, los centros del adulto mayor funcionan bajo la conducción de un profesional de la salud, preferentemente trabajador social. Antes el reglamento decía que funcionaban bajo la conducción de un profesional de las ciencias sociales. Entonces, debido a la escasez, debido a que no había en el mercado trabajadoras sociales que cuenten con la especialidad, con conocimiento, con alguna experiencia de trabajo en programas con adultos mayores y otros porque les faltaba el ser un, se tuvo, me tocó ser sugerente en esos momentos que tuvimos que flexibilizar el perfil y poner preferentemente trabajador social. Con mucha pena, en varios concursos los teníamos que declarar desiertos porque no llegábamos al perfil del puesto. Entonces, es así como ahora podemos tener como conductores de centros del adulto mayor a psicólogos, otros profesionales. Este perfil es establecido por la gerencia central de la persona adulta mayor y persona con discapacidad. Como ven en nuestro mapa, a nivel nacional, nosotros tenemos 124 centros del adulto mayor. El salud es la red más grande que trabaja con adultos mayores a nivel nacional. No hay otra institución que tenga las unidades operativas que tiene salud. 124 CAM y 104 CIRAM. Los CIRAM son los círculos del adulto mayor que se trabajan como una proyección de los centros del adulto mayor. La diferencia es que los CAM cuentan con presupuesto y los CIRAM no tienen presupuesto. Los trabaja la misma colega que está a cargo de un CAM y que puede tener cerca una localidad que es donde hay demanda de atención y se forman los CIRAM con alianzas estratégicas generalmente con las municipalidades, con los gobiernos locales. Entonces esa es nuestra red. Como ven, estamos en todos los departamentos y provincias. Miren, solamente en Lima tenemos 40 centros del adulto mayor. Estamos en casi todos, en casi todos los distritos. Y bueno, de ahí siguen como Reds Grandes, Lambayeque, Junín, Ica, Ica, mi tierra, que también son ocho los centros del adulto mayor. Este es el modelo que nosotros tenemos, el modelo gerontológico social. Quizás este es el tema del porqué no se llenaba el perfil, porque la gerontología social es un constructo. Estamos avanzando hacia un envejecimiento, a la esperanza de vida que da más años de vida y la gerontología va tomando mayor posición en base a las investigaciones que se vienen desarrollando. Entonces, las prestaciones sociales han tomado este modelo gerontológico social y está orientado hacia la promoción de la autonomía e independencia física, psíquica y social. Y se sustenta en los siguientes enfoques. Enfoques de derechos humanos, porque el primer derecho que tenemos es a la dignidad de la persona sin distinción de edad, respeto y la protección constituye una obligación del Estado y, por tanto, de sus instituciones que la representan. De desarrollo humano, porque de acuerdo a nuestro Nobel Amartya Sen, producimos un proceso de ampliación de capacidades y oportunidades de las personas sin distinción alguna para mejora de sus condiciones de vida. Y gerontología social, porque promovemos el estudio integral del envejecimiento y la vejez, propiciando un envejecimiento activo, saludable y digno. Nuestro instrumento de gestión es la cartera de servicios de prestaciones sociales para el envejecimiento activo, que una vez más, como les dije, en el nivel normativo se trabajan estos instrumentos y cada cierto tiempo los tenemos que ir actualizando. Allí en este instrumento se detalla las áreas de trabajo que están dirigidas a las personas adultas mayores, cuyo perfil es que tienen que ser autovalentes y asegurados, en el marco de las políticas internacionales, nacionales y en concordancia con los objetivos institucionales. Esta es nuestra cartera. Tenemos tres programas. Empezamos con el programa de derechos humanos, porque como ya lo dije, tenemos este enfoque de derechos. Entonces, una actividad es el empoderamiento ciudadano. En estos talleres nosotros les damos a conocer sus derechos, lo que ellos pueden, sus deberes y sus derechos, sus obligaciones también, ¿no? Y el taller de empoderamiento y mejora de capacidades y oportunidades. Y algo que es muy necesario también trabajar son los talleres intergeneracionales de familia y comunidad, ¿no? Las familias están cambiando mucho. Ahora tenemos familias que en su mayoría tienen un adulto mayor o a veces familia en el que conviven dos a tres adultos mayores en casa. Entonces, tenemos que trabajar este intergeneracional con ellos. Nuestras unidades de medidas son talleres y participantes. Y en el caso de talleres intergeneracionales son sesiones y participantes. Luego tenemos el programa de autocuidado, bienestar físico e intelectual. Aquí, como ven en las actividades, corresponde a toda actividad física, ¿no? Para mejorar la capacidad, la capacidad anaeróbica, el desplazamiento, destrezas, equilibrio. Y el taller de autocuidado nutricional, porque es básica la seguridad alimentaria, ¿no? No es, es cuanto más debemos de comer saludable y nutritivo. Entonces, tenemos consejerías nutricionales y talleres de alimentación saludable en donde se les da cocina y repostería. También tenemos los talleres de mejora cognitiva y promoción del conocimiento. Saben que las personas somos los únicos que mientras más usamos el cerebro, más lo estimulamos. Y cuando dejamos de usarlo, nos oxidamos, ¿no? Entonces, tenemos taller de memoria. Hay centros del adulto mayor que tienen programas de alfabetización y educación continua, ¿no? O sea, estamos haciendo que personas adultas mayores que no tuvieron en su vida formativa ni en su vida productiva la oportunidad de alfabetizarse de una educación tengan en nuestros centros la posibilidad de hacer su, de hacer la alfabetización, ¿no? Esto lo hacemos en alianza estratégica también con el sector educación, el Ministerio de Educación. El taller de lenguas, porque también el mejor ejercicio para el Alzheimer es el aprendizaje de lenguas. Si es de acuerdo a los niveles también de los centros, porque a nivel Perú somos muy heterogéneos. Entonces, depende de la ubicación del camp, se enseña inglés, francés, italiano, quechua. En algunos centros también se enseña quechua, ¿no? Taller de ciberdiálogo. Este taller ha sido una estrategia muy importante para estos momentos que estamos viviendo, la crisis, la pandemia, que nos ha llevado al confinamiento. Y sin embargo, los adultos mayores, a través de su experiencia en el ciberdiálogo, han tenido siquiera un conocimiento para ir perdiendo el miedo a las redes sociales, ¿no? Seguimos. En el siguiente programa, y este es nuestro tercer programa, tenemos expresión y desarrollo, que está dirigido al bienestar emocional. Entonces, aquí tenemos nuestros talleres, van hacia el cuidado emocional de las personas. Sabemos que conforme pasan los años, nosotros nos vamos volviendo más sensibles, más susceptibles. Entonces, tenemos los talleres de inteligencia emocional, taller de afectividad y autoestima, y los eventos de socialización, sensibilización y turismo social, que son eventos de mucha participación, que a las personas mayores les encantan. Luego tenemos el arte como terapia, en donde también tenemos las danzas, música, agrupaciones vocales. Hay mucha gente, no sé si algunos han visto el reportaje del domingo que salió en domingo al día, donde en esta época de pandemia, hasta un youtuber hemos sacado, ¿no? Porque el señor de su participación en el taller de técnica vocal, se animó con sus nietos a poner su canal de YouTube, ¿no? Entonces, ya tenemos nuestro youtuber adulto mayor de 82 años. Taller de arte literario también, tenemos muchos profesores que hoy son cesantes, son jubilados, que entonces el taller de literatura les hace, es muy productivo para ellos, ¿no? Destrezas manuales, en donde tenemos talleres de manualidades, taller de escultura, taller de dibujo-pintura, taller de bioguertos, taller de crianza de animales menores. Esto también, igual, va a depender, si bien se linea a nivel nacional, los lineamientos en cada provincia se tienen que ver de implementarse de acuerdo a la realidad. Y nuestro cuarto componente, que serían los servicios complementarios, ¿no? Estos servicios complementarios están dirigidos a la atención de necesidades, como lo dice, complementarias a su participación, ¿no? Entonces, tenemos, y también dependen, dependen de la ubicación y de la capacidad de infraestructura que tenga el local. Pero tenemos en estos servicios complementarios, muchos tenemos comedores, porque lo que les facilitamos es la oportunidad de alimentarse socializando, ¿no? Y de tener una comida nutritiva. Hay muchos que, bueno, también están en zonas que tienen muchos comedores populares, o en zonas rurales, en donde la gente almuerza en sus casas. Pero es más en las zonas urbanas, en donde tenemos demanda por los servicios de comedores, ¿no? Entonces, el adulto mayor puede llegar al centro nueve, diez de la mañana y se retira cinco, seis de la tarde, porque también tenemos cafeterías. Tenemos cafetería, les podemos brindar salón de belleza, podología, masajes, fisioterapista, y, este, y pasan, tienen para pasar el día acompañados, ¿no? ¿Pasamos? Luego viene, esta ya es la subgerencia de rehabilitación social y laboral. Esta subgerencia es la responsable de proponer e implementar políticas y normas sobre programas de rehabilitación social y laboral, diseñar estrategias, planes de atención, estándares de producción y sistemas de control de las prestaciones de rehabilitación e inserción sociolaboral. Su función principal a nivel nacional es recopilar y clasificar información estadística para la toma de decisiones, efectuar estudios que identifiquen la naturaleza y magnitud de la población asegurada con discapacidad y a mejorar o promover la inserción social, laboral y educativa de la población objetivo. Su población objetivo de esta subgerencia son las personas con discapacidad de seis hasta setenta años asegurados. Ellos, para inscribirse en un CERP o en un módulo, tienen que llevar su certificado de discapacidad o un informe, el cual va a ser evaluado por el médico rehabilitador de la unidad operativa. Pasamos. A nivel operativo, a nivel operativo tenemos cuatro centros, cuatro centros de rehabilitación profesional y social. Tenemos dos en Lima, uno en Piura y uno en Arequipa. Y las otras estrellitas rojas corresponden a los trece módulos de rehabilitación, módulo básico de rehabilitación profesional y social. Entonces, sus principales funciones son desarrollar programas de rehabilitación profesional y social orientados a la integración que permitan fortalecer y afianzar las capacidades, habilidades y destrezas de las personas con discapacidad asegurada para lograr y mantener su máxima independencia, capacidad física, mental, social y laboral. Promover la autodeterminación y su integración social y laboral con intervención del entorno laboral y participación de la familia. Esta población es muy variada porque puede ser que llegue un joven con una discapacidad neurológica o puede llegar una persona adulta que tras un accidente de trabajo obtuvo la discapacidad. Entonces, la misión de estas unidades también es muy compleja y muy loable porque rehabilitas a las personas para que puedan acondicionarse a su nuevo estado físico. En este modelo de rehabilitación se trabaja por objetivos. Ellos tienen cuatro objetivos y el primero es brindar servicios preventivos y recuperativos a satisfacción de los asegurados. Ellos con sus acciones mejoran la calidad de las prestaciones y satisfacción del asegurado. Esto ellos lo aseguran en el proceso de admisión. El siguiente objetivo es brindar servicios preventivos y recuperativos. También la satisfacción de los asegurados es el mismo objetivo. La acción es mejorar la calidad de las prestaciones y satisfacción del asegurado y va por las actividades de rehabilitación profesional. Las siguientes actividades son de rehabilitación social y programas complementarios. ¿Pasamos? Esta es su cartera de servicios. Ellos también... Aquí es importante señalar también que en cada equipo de trabajo de rehabilitación profesional hay una colega. En los SERPs inclusive hay jefaturas de división que son asumidas por colegas. Y en los módulos básicos de rehabilitación siempre el equipo básico considera una psicóloga, una asistenta, una trabajadora social, un médico rehabilitador y un técnico. Entonces, este equipo es el responsable de desarrollar las actividades para lograr los avances en las personas con discapacidad. ¿Seguimos? Seguimos. Las actualidades. O sus talleres de emprendimiento, ¿no? De desarrollo empresarial, la gastronomía, tejido, talleres de bioguertos o producción de plantas ornamentales, ¿no? En realidad estas son las capacitaciones que se pueden hacer depende de la discapacidad que tenga cada una de las personas, ¿no? Pero yo, o sea, me quedaba muy admirada a veces al final en la clausura de año de ver a personas con el síndrome de Asperger haciendo teatro, ¿no? Entonces, realmente hay mucho esfuerzo atrás y mucho compromiso de las familias. Entonces, yo creo que la población objetivo de esta sugerencia no solamente es la persona con discapacidad, sino también las familias, ¿no? Porque llegamos a las familias y se benefician las familias de esta capacitación que tienen estas personas tan marginadas o excluidas. Seguimos. Entonces, cuando ya hay en personas, como les decía, a veces que por accidentes de trabajo quedan como personas con discapacidad, hay una cartera especial para generar desarrollo empresarial y volverlos microemprendedores, ¿no? Entonces, ellos tienen cursos especiales para esto, que también hay alianzas estratégicas, consejos, y los asesoran en plan de negocio, en programas de capitalización, y hay otras personas que pueden, después del accidente de trabajo, reincorporarse a su institución, pero desarrollando otras labores, ya no la misma que tenían. Entonces, también el programa o el equipo le hace un seguimiento para su reintegración de acuerdo a su nueva discapacidad o su nueva condición física. Para esto hay que hacer mucha actividad de sensibilización con las empresas, hay muchas visitas domiciliarias, y sobre todo es muy importante la evaluación y la selección que hace el equipo de acuerdo a las capacidades y habilidades que le ven a las personas. Y ellos tienen también una evaluación psicológica, social y ocupacional. Esta es la que les decía, es la sugerencia nueva, es la sugerencia de promoción social de otros grupos vulnerables, la unidad orgánica responsable de diseñar y proponer los lineamientos de política, estrategias, planes y programas para la población asegurada, priorizada en situación de vulnerabilidad. Funciones principales a nivel nacional, efectuar estudios y desarrollar proyectos y programas sostenibles dirigidos a la población asegurada, vulnerable y objetiva. La siguiente es identificar entidades afines con posibilidades de suscribir convenios que permitan el acceso a las prestaciones sociales previstos para este grupo objetivo. Y su nivel operativo, ellos brindan las prestaciones sociales a niños, niñas y adolescentes, que como les dije es el grupo que se ha priorizado para esta sugerencia, y están orientados a ejercer mejor control sobre las condiciones que influyen en el bienestar y calidad de vida. Sus unidades operativas son CEMPO, que significa Centros de Empoderamiento, y tenemos a la fecha solamente dos. Tenemos la red prestacional Revaliati, que tiene uno, y la red prestacional Almenara, que tiene otro centro. Ahora, seguimos. Estas son las tres sugerencias en las que hemos trabajado. ¿Qué estamos haciendo ahora los centros del adulto mayor ante esta pandemia? Hemos instintivamente también tomado un plan de emergencia COVID-19. Como todos sabemos, existe una red multisectorial de soporte a personas vulnerables, y la institución asignó a prestaciones sociales para que nos hagamos cargo de esta red, cuyo objetivo son las entrevistas telefónicas diarias a población objetivo, a fin de dar el soporte que requieren. Ellos, prioritariamente, es la identificación primaria de casos COVID, para poder ayudarlos y evitar que lleguen a complejidades. Sin embargo, en el caso de salud, como nosotras mismas, hacemos las llamadas a nuestros afiliados, no nos quedamos solamente en la llamada o en la identificación de necesidades. Seguimos y hacemos intervenciones sociales, que les llamamos al conjunto de telecoordinaciones, para vincular a la persona mayor que requiere evaluación de áreas especializadas, para preservar su salud física y emocional en el contexto de la crisis sanitaria. Como sabemos, se suspendió la atención primaria, se suspendió la atención de consultorios. Entonces, nuestros adultos mayores, de todas maneras, tienen enfermedades crónicas que controlarse, o medicamentos por recoger. Entonces, nosotros, a través de estas intervenciones, contribuimos a orientarlos, apoyarlos, enseñarles cómo deben acceder a su derecho de la atención de salud. Además, contribuimos a fomentar en ellos capacidad de resiliencia y soporte psicosocial a la persona adulta mayor y su familia. De ese modo, buscamos la articulación, la interoperabilidad de los sistemas de salud para interactuar con objetivos consensuados y optimizar el uso de los recursos del sistema en bien del asegurado. O sea, no podíamos, al principio de la pandemia, pedir que si la persona adulta mayor se quedó sin medicamentos, que salga a recoger el medicamento. Era ponerlo en riesgo. Entonces, nosotros los orientábamos sobre cómo se podía hacer, coordinábamos con familia, quién podía ir, coordinábamos con la entidad que le tocaba el centro asistencial para ver qué facilidades se estaba dando, de tal manera que éramos unos articuladores. Y luego, el reto más grande que nos ha tocado es la inserción tanto de personas adultas mayores como de personas con discapacidad a las redes de comunicación digitales. Sabemos que para los adultos mayores, esto de las redes era un tema de jóvenes, no iba con ellos. No iba con ellos. Entonces, ellos manejaban los celulares, pero solo para contestar llamadas y algún mensaje. Los más avanzados veían el WhatsApp y Facebook, pero la mayoría no sabía comunicarse, no sabía usar las redes para comunicación en vivo. Entonces, nosotros definimos algo. Las personas adultas mayores tenían que estar confinadas, debían estar confinadas, pero no podían estar desvinculadas, porque necesitaban su socialización, necesitaban interactuar para poder soportar el aislamiento. Tanto que en envejecimiento activo nosotros les decimos participa, tienes que venir y luego decirle no, no salgas. Entonces, teníamos que darles alternativas. Esta ha sido una oportunidad para fortalecer también las redes familiares y ellos nos han ayudado a quebrar el paradigma que obstaculizaba la comunicación y vinculación social de nuestra población durante el confinamiento. A 100 días del aislamiento, o 101 días, es cada vez mayor el número de personas que participan de actividades de socialización, talleres virtuales, e incluso son partes de actuaciones digitales, ¿no? Ya estamos haciendo las actuaciones digitales por fechas conmemorativas. Ya les comenté el caso de nuestro youtuber, youtuber de 82 años, ¿no? Entonces, están, estamos con ellos dando un salto cuántico verdaderamente. Y bueno, y el siguiente, la siguiente actividad es también dar soporte en casos de duelo ante el cambio cultural de las prácticas para afrontar las pérdidas de familiares y o amigos. Como sabemos, ahora ya no hay los velatorios, ¿no? No hay los velatorios, no pueden ir a despedirse de su fallecido y menos adulto mayor. Ahora ya permiten cinco personas, pero no pueden, por ser adultos mayores, por ser personas vulnerables. Entonces, les cuesta mucho aceptar a aquellas personas que han tenido pérdidas de familiares o de amigos, no solamente por COVID, sino también por otros diagnósticos, ¿no? Vaya propios de la enfermedad. Entonces, este cambio cultural al duelo necesita todo un programa de soporte, que es lo que les estamos dando a nosotros. Seguimos. Aquí lo que les quiero enseñar es cómo esta fue la actuación del Día del Padre, ¿no? Si ven la persona, el profesor Gabriel Bayón, que es el que tiene la guitarra, él toca en un lado y está cantando a Aida Palomino, que está más abajo, ella está cantando. Entonces, eso ha requerido, ha requerido de ensayos, han estado con los nervios, que si lo iban a poder hacer, que si no lo iban a poder hacer. A las finales salimos airosos, ¿no? Pero para ellos también fue todo un reto. Hoy manejan el Zoom, ¿no? Y cada vez ya tenemos más personas que están participando de estas nuestras actividades. Y en algunas se ven cómo están con la familia, ¿no? Cómo están con los hijos. Nietos, los nietos, les están apoyando, ¿no? Entonces, es en realidad un salto cuántico que estamos dando en esta emergencia. Como siempre decimos, ¿no? Toda crisis trae oportunidad y esta crisis nos ha hecho saltar a todas. Pasamos. Ahora, he puesto esta línea de tiempo en el sistema de prestaciones sociales porque este sistema también no escampa a esta desprofesionalización que estamos pasando en el trabajo social, ¿no? Esta prestación social, tenemos 38 años de prestaciones sociales. Surge en 1982 como una dirección nacional de prestaciones sociales. Estos equipos eran basados en trabajadoras sociales. Entonces, en 1988 llegamos a hacer una gerencia de prestaciones sociales. Al 96 pasamos a hacer un programa central de prestaciones sociales y al 2001 gerencia central de prestaciones sociales. Miren cómo fue avanzando, cómo se fue fortaleciendo el programa. Desde que ha sido gerencia central de prestaciones sociales han habido varias reestructuraciones. ¿No? Han habido varias reestructuraciones internas pero se ha mantenido el nivel de gerencia central. ¿No? O sea, para los que tenemos años en el sistema y yo creo que aquí hay varias que tenemos muchos años en el sistema, no voy a decir cuántos para que no saquen la cuenta de la edad, pero hemos visto estas prestaciones sociales desde que empezamos a funcionar como oficinas dentro de los auditorios de los hospitales. No teníamos ni local, no teníamos presupuesto, hacíamos, nos generábamos que nos donen un terreno y empezábamos construyendo un modulito o una cosa hasta que llegamos a hacer gerencia central de prestaciones sociales y hubo todo un presupuesto para potenciar a los centros del adulto mayor. es más o menos lamentablemente las reestructuraciones que tiene salud constantemente, el nuevo rol de prestador de servicios hace que hayan habido varias modificaciones y no haya habido un adecuado sustento de lo que son las prestaciones sociales. Yo creo que es a partir de la última década o década y media que tenemos demasiada politización de estos espacios, ¿no? Como son sociales, entonces, parece que cualquiera lo pudiera hacer, ¿no? Entonces, se ha ido dejando de lado un poco el enfoque social, por eso decía que quería ser precisa en este tema porque yo siento que en el sistema de prestaciones sociales también estamos afrontando este problema de la desprofesionalización. ¿no? Entonces, el nuevo modelo organizativo de salud, todavía el que salió en el 2015, estableció tres redes desconcentradas en Lima y en este modelo en cada red desconcentrada hubo una subgerencia. A pesar que en ese momento hubo toda una compleja discusión entre lo que era articulación sociosanitaria, se estableció que las subgerencias estuvieran a cargo de trabajadoras sociales. Es así como fuimos denominadas, yo una de ellas, subgerentes, a mí me tocó la subgerencia de Rebagliati, la licenciada Juana Yupanqui estuvo en la subgerencia de Almenara y la licenciada Idulvina Medina en la subgerencia de Callao, de Sabogal. Sin embargo, en el 2018 sale una nueva estructura, estas subgerencias desaparecen y se convierten en oficinas de prestaciones sociales y medicina complementaria, porque tanto hablar de la articulación sociosanitaria con médicos, se confunden los espacios y se consideró que éramos lo mismo que medicina complementaria. Entonces, se forma una oficina de prestaciones sociales y medicina complementaria y es en esta última década donde vamos perdiendo las jefaturas que antes eran ocupadas por trabajadoras sociales y empiezan a entrar otros profesionales como jefes, ¿no? Entonces, actualmente en estos cargos hay tres médicos, ¿no? Tres médicos y bueno, ya va en otro sentido el trabajo, ¿no? Vamos distorsionando de repente el propósito o la naturaleza, la naturaleza del trabajo. ¿Pasamos? Entonces, yo quiero que veamos estas, a nivel ya de ir cerrando, unas conclusiones, ¿no? Este sistema fue construir y fortalecer nacional, tres sugerentes de redes desconcentradas, dos jefes de división normativa y esto es lo más importante, a nivel nacional las jefas eran trabajadoras sociales. En la última década este panorama se ha debilitado, ¿no? O sea, antes eran por competencia, por experiencia, dedicación. Para este trabajo hay que tener, como dicen, mucho feeling, ¿no? Mucho compromiso. No tenemos horario, realmente este es un trabajo en el que uno da el 100%. 100%. ¿Y cuál es un problema evidente? Es la escasa especialización en programas sociales de las colegas, ¿no? No tenemos una, una, este, hornada nueva que vaya con respecto a esto, cómo va cambiando, cómo va cambiando la esperanza de vida, cómo va cambiando los programas sociales. Y otro, la falta de ser humos. En el Estado, de todas maneras, para trabajar en el Estado, tienes que tener tu servicio rural urbano marginal. Y lamentablemente, estas, estas dos carencias hicieron que se flexibilizar el perfil del profesional que conduce campo, ¿no? Entonces, eso también lleva hacia que el cargo, no se mencione que somos trabajadoras sociales, sino se dice profesional responsable del centro del adulto mayor. No somos las licenciadas, la licenciada en trabajo social, sino las profesionales responsables del centro del adulto mayor. Entonces, otra conclusión sería que la visión cortoplacista de tomadores de decisión, ¿no? Por la alta rotación, incide negativamente en la pérdida del propósito del sistema de prestaciones sociales en su efectividad y coherencia de las intervenciones sociales y por ende en sus resultados. O sea, lamentablemente, creo que las que estamos en el nivel operativo, como tenemos el contacto directo con las personas, sabemos lo que son las prestaciones, las prestaciones sociales, pero muchas veces, o sea, me imagino en provincia debe ser peor porque tienen el vínculo directo con la jefatura inmediata y desconocen totalmente el trabajo, ¿no? Entonces, eso va en contra de los resultados. Y la carencia de mecanismos de articulación, ¿no? Que difiere de una mirada integral que requiere la atención de poblaciones vulnerables, como las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, para generar resultados valiosos. En este punto, estamos coordinando con el comité técnico para que a nivel de trabajadoras sociales, lo que no se pudo hacer con autoridades que tenían otros perfiles, los médicos que piensan que salud todo es recuperativo, quizás esta es la oportunidad que entre colegas logremos establecer procesos de articulación del trabajo social en bien de nuestros asegurados. Y la siguiente lámina es de los desafíos. Entonces, yo creo que estos desafíos son para todas las trabajadoras sociales, son para nosotros y ojalá hubieran personas que se interesen en estos nuevos espacios de profesionalización o de especialización. Precisamente eso es lo que queremos, promover espacios de capacitación, asistencia técnica y especialización de trabajadoras sociales que sumen al esfuerzo de empoderamiento y fortalecimiento de nuestros espacios profesionales, en este caso, del sistema de prestaciones sociales. El segundo, unificar criterios de trabajo, estándares de producción que logren una asociatividad entre el nivel político y técnico. ¿Por qué las trabajadoras sociales no podemos tener esa capacidad de negociar? De todas maneras, tenemos que trabajar con autoridades políticas, porque son puestas por delegación política, pero la capacidad técnica de nosotras debería generar consensos con esta autoridad para poder llegar a elevar la eficiencia, eficacia y coherencia de resultados, ¿no? En favor de la población objetiva del sistema. El siguiente desafío sería generar espacios de articulación intra y extra institucional centrados en efectos e impactos en nuestros clientes que son los asegurados y sus familias. Y algo que carecemos que es una debilidad en la profesión es propiciar investigaciones, sistematización de experiencias que permitan retroalimentar y evidenciar logros en la mejora de condiciones de vida de las personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes. Como ya lo dije, en 38 años de prestaciones sociales tenemos un una sola un solo esfuerzo de sistematización de lo que son los centros del adulto mayor en salud. ¿No? Entonces, este, esas son, esos son los desafíos que tenemos como sistema. Y bueno, ahora les he puesto unas, este, una galería de fotos para que vean esta foto grande es la de una promoción que se tituló en su ceba, ¿No? Terminaron primaria. Unos primaria y otros secundaria con su educación básica continua. Luego, como ya les dije, ellos son muy, muy allegados a la transmisión de valores, de culturas con sus danzas y también las actividades de socialización que siempre están presentes entre ellos, ¿No? Esto es en lo que respecta a persona adulta mayor. Y luego, la siguiente, la siguiente es de, también, miren, personas con discapacidad también alfabetizándose, ¿No? Personas adultas mayores bailando, personas adultas mayores empresarias, ¿No? Personas con discapacidad, perdón, personas con discapacidad con microemprendimientos. La verdad es que trabajar con estas poblaciones vulnerables es muy enriquecedor como persona. El siguiente, las siguientes fotos son de los que, de estas actividades que se han iniciado recién, que es de niñas, niños y adolescentes. ¿No? Entonces, este es el trabajo que se hace en el sistema de prestaciones sociales. Y bueno, yo les dejo una reflexión. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, vamos a seguir recibiendo lo que estamos consiguiendo. ¿No? Es una frase de Steve Convey que es, este, creo que muy propia para estos tiempos que estamos pasando en nuestra profesión como trabajadoras sociales. Muchas gracias, es todo lo que tengo para exponerles y compartir con ustedes. Y bueno, si en algo puedo contribuir con sus preguntas o algo. Y bueno, muchas gracias, este, Marlene, por esta exposición. Nos has ilustrado mucho sobre el trabajo que realizan. Realmente es un arduo trabajo y toda esa evolución que han tenido, ¿no? Y algunas, planteabas tú algunas conclusiones y desafíos que nos queda ahora ya como trabajadores sociales en general en distintos sectores, ¿no? Y bueno, lo que mencionabas, ¿no? Que los profesionales, por ejemplo, que de prestaciones sociales, ¿no? En trabajo social, ¿no? Realizan la planificación, la organización, ¿no? El control y evaluación, ¿no? Que son a veces funciones que a veces las trabajadoras sociales piensan que no nos compete hacerlas, ¿no? Porque estamos siempre en el plano operativo, ¿no? Y mencionabas esa parte y después el tema de las funciones de dirección, ¿no? Que bien tú lo has desempeñado en tu experiencia, ¿no? Este, sobre todo la responsabilidad de una institución por el tema de gerenciar, administrar, hablabas también de saber negociar, ¿no? El conflicto, el poder hacer las alianzas estratégicas, ¿no? Que es clave en estos sistemas o en toda institución que nosotras podamos desempeñarlo. Así es. Bueno, y sí lo que me llamó la atención, este, Parlene, este, el tema de, ¿no? Cuando estaba bajo tu cargo, este, ¿no? El tema de las, que no había la especialización, ¿no? O sea, sí tenían, o sea, convocaban a trabajadoras sociales, pero lamentablemente la especialización del adulto mayor, los cirujos, pues eran cosas que carecíamos, ¿no? Y quizás, como tú bien lo pones ahí, ese también tendría que ser un desafío de poder especializarnos más. Así es. Serum también había ahí dudas, recuerdo cuando también expuso la colega del Minza, este, Viviana, también le hacían esa reflexión de que había pocas plazas, ¿no? De los serums, no más creo que preferían a las otras profesiones, ¿no? Entonces ahí había también este, algunos desafíos por, por superar, ¿no? Para que se pueda, pues realmente acceder a estos, a estos cargos, ¿no? Que así es. Tú dices una pena que queden desiertos, ¿no? Así es. Y que entren otros profesionales que no son los trabajadores sociales, ¿no? Así es, ¿no? Y también muy interesante el tema de, el plan que han hecho ahora por el, por la emergencia, ¿no? Como tú decías, este, el tema, el reto de las, de los medios, este, virtuales, de los medios de comunicación, al final han superado y muy bien, ¿no? Y el tema de, que se han fortalecido, que es interesante las redes familiares también, ¿no? Sí. Y a veces creemos eso, ¿no? De, de repente no van a aceptar nuestra llamada y yo creo que, al contrario, en este momento es donde más la gente quiere, creo que hablar más, ¿no? Sí. He tenido, he tenido casos de, de hijos que me llamaban porque, bueno, este, tienen, los señores están acá solos y los hijos están en el extranjero y me decían, por favor, ¿dónde le puedo comprar un celular a mi papá? Que mi papá quiere, yo quiero que participe mi papá, pero sus celulares, pues, como ellos solo contestaban, no se han preocupado de celulares inteligentes, ¿no? Entonces, este, verdaderamente se ha hecho un fortalecimiento de la inclusión del adulto mayor también en la familia. Es, da muchísimo gusto ver a nietos ayudándolos a los, a los hijos. Este señor que se ha hecho youtuber, el que lo ha ayudado es su nieto. A filmarle los videos, a organizar el canal en el YouTube y, y todo, ¿no? Entonces, este, verdaderamente las crisis nos dan otras oportunidades también. Así es. Bueno, a ver, ahora vamos a ver, este, algunas preguntas creo que han estado haciendo las colegas por acá, por el chat. A ver, a ver, Marlene, vamos a contestar algunas preguntas. A ver, acá hay varias, varias preguntas. A ver, dice acá, bueno, felicitan tu participación, Marlene, no agradecen el tema. Y, bueno, y acá Jessica pregunta, por favor, ¿podría profundizar en los talleres de ciberdiálogo y turismo social? Sí, los talleres, los talleres de ciberdiálogo tienen, tenemos ya como 15 años trabajando talleres de ciberdiálogo, donde les enseñamos a ellos, no solamente el uso del Word, del PowerPoint, a pintar, a jugar en las computadoras, sino también en los últimos años ya les estábamos enseñando a hacer el uso de celulares inteligentes, ¿no? Porque muchos tenían el celular, pero los hijos le compraban para tomar fotos y no sabían, ¿no? Entonces, también nuestros profesores se han dedicado a esto. Es importantísimo el trabajo de ciberdiálogo porque era, ya desde que surgió este taller, la intención era insertarlos en la tecnología, ¿no? Era procurar que ellos puedan tener comunicación con sus familiares lejanos, ¿no? En el manejo de esto del Facebook, del Messenger, del WhatsApp. Entonces, muchos han avanzado en esto. Tenemos bastante, un buen número de personas que han participado de estos talleres de ciberdiálogo, pero lo que ellos no estaban acostumbrados es al uso de plataformas, ¿no? Entonces, a la comunicación, a cómo hacer una actuación por el Zoom, ¿no? Si a nosotros nos ha costado, porque también ese es otro problema, la escucha activa, de las personas, ¿no? Para participar en estas plataformas tienes que tener el control de la escucha, de la escucha activa, ¿no? Entonces, imagínense en adultos mayores que se ven después de tiempo y todo el mundo, ¡ay, hola, hola, el esto, el otro! Y no podíamos armar el programa, ¿no? Entonces, hoy, ahora sí, ya hemos avanzado de tal manera que, como les comento, ya hemos tenido la actuación por Zoom, ¿no? Y en cuanto al turismo social, el turismo social es un programa que también lo que busca es acabar con las rutinas de las personas, ¿no? Sacarlos de las rutinas, ampliar sus horizontes culturales y tener temas de tratar con amigos y con sus familiares, ¿no? Entonces, estos objetivos son para ellos muy vitales y gustan mucho de hacer no solamente el turismo, sino también paseos locales, porque nosotros, no sé si se percataron en el plan operativo, tenemos metas. Entonces, turismo social solamente se hace en dos viajes nacionales, ¿no? Tres regionales y los locales, que sí, los locales se pueden hacer una vez al mes, pero son paseos cortos, ¿no? Lo importante es que ellos salgan de las casas, rompen la rutina, toman aire, se distraen, se relajan y regresan a su misma rutina, pero ya relajados, ¿no? Pero ya relajados, además el compartir fuera de casa con amigos, la distracción, el conocer y muchas veces no es que vayan por primera vez al destino, vuelven a ir dos o tres veces, o hasta cinco, pero es por el hecho de la experiencia, del convivir. Así es. Bueno, acá nos pregunta Oscar, dentro de los talleres que se realizan, ¿en cuáles participa el trabajador social y cuál es la labor y cuál es la labor específica que se ejecuta allí? Bueno, como ya he mencionado, la labor del trabajador social está en todo el día y en todas las actividades. Generalmente, lo que damos los trabajadores sociales son las charlas de autocuidado, ¿no? Allí trabajamos, además, hacemos la conducción porque los centros del adulto mayor promueven la participación de los adultos mayores en la dirección. Tenemos un comité de coordinadores que es el ente representativo de los adultos mayores en la administración. Entonces, nosotros trabajamos también con ellos, la elaboración de los planes, el seguimiento de actividades se realiza con ellos, tenemos reuniones de comités de coordinadores, también tenemos como muestra de la transparencia reuniones informativas en donde damos a conocer la planificación de actividades, recogemos también, recogemos expectativas para elaboración de los destinos, por ejemplo, de los destinos del turismo y también hacemos rendición de cuentas, ¿no? Entonces, todas estas actividades son dirigidas por las trabajadoras sociales. Además, la coordinación con todos los talleristas y también con los de los servicios, o sea, talleres, servicios, todo es coordinado por la trabajadora social. Entonces, la manera de estar nosotros cerca de ellos también es dar, a veces damos los talleres de autocuidado, tenemos charlas gerontológicas también, ¿no? Entonces, es bien diversa, es bien diversa y ya, es todo el día el trabajo de la trabajadora social. Completa, ¿no? La parte de planificación y operativa también. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, Juana nos pregunta, ¿qué opina sobre la importancia que en la actual propuesta de ley del trabajo social, del trabajador social, se establezca que las prestaciones sociales de salud deben ser gerenciadas por trabajadoras sociales, considerando que ellas son constructoras fundamentales de este sistema? En el Seguro Social de México es así. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, es lo que les decía, ¿no? Yo siento que este momento está debilitado el sistema porque también estamos nosotros como profesionales asumiendo una desprofesionalización y a la vez una desmotivación. yo sé lo difícil que es tener personas encima tuyo que desconozcan el tema. Entonces, los mejores momentos, y miren que empecé en el sistema de practicante. Cuando yo ingresé al sistema era practicante de trabajo social. Entonces, conozco el desarrollo del sistema y definitivamente los mejores momentos del sistema de prestaciones sociales se dieron cuando trabajadoras sociales normativas realmente se fajaban y conducían porque si bien la gerencia y la subgerencia tienen un nivel estratégico político, a través de ellos bajan las políticas institucionales, había un buen soporte de trabajadoras sociales normativas que eran las que daban formas a los programas, a las normas, a los reglamentos y podías decirle, podías convencer al gerente, los gerentes anteriores te escuchaban, te abrían puertas pasaban, o sea, había un respeto a la trabajadora social, porque se respetaba el campo, entonces, realmente yo considero que este campo debe estar manejado por personas especializadas en el tema, somos las trabajadoras sociales, somos las que sabemos trabajar con la complejidad del tejido social, estamos preparadas para esto y cada vez que nos especializamos o que estudiamos o que estudiamos algo más, lo estamos haciendo para ampliar el criterio y poder tener mejores resultados, definitivamente este campo debería de estar solamente por trabajadoras sociales que conozcan el tema para optimizar los resultados y el valor público de la intervención. A ver, acá tenemos otro comentario de Rosita, dice, excelente ponencia, está interesante, solamente la inquietud de cómo accionar como trabajadoras sociales derivado a la situación actual, la pandemia que se vive a nivel mundial, la mayoría de estas acciones son personalizadas y con el distanciamiento social que hay en muchos países, ¿qué se podría hacer? Bueno, es lo que estamos haciendo, ¿no? Tenemos que estar aislados definitivamente, no podemos ni siquiera pensar en que vamos a exponer a los señores a que salgan, pero nosotros tenemos que ver las vías y lo expliqué que lo estamos viendo, estamos digitalizando el funcionamiento de los centros del adulto mayor, estamos forzando a que las personas adultas mayores ingresen a esta parte, a esta era digital, ¿no? Entonces, somos las trabajadoras sociales, las motivadoras, las que debes coordinar con los profesores, porque los profesores es otro reto con los profesores también, para que hagan sus videos, para que tienen que el horario que se va a presentar, la familia, porque también es cierto que el adulto mayor, o sea, los bendecidos que están con sus familias, tienen que esperar que el niño termine las clases, que el hijo trabaje, ¿no? Y por lo general nosotros estamos haciendo las actividades a partir de las 6 de la tarde, que la computadora ya está desocupada, pero miren, ni en eso medimos nosotros el tiempo, ¿no? Y podría decir, no, mi trabajo es de 8 a 3 de la tarde, pero no, o sea, como la computadora está libre a las 6 de la tarde, a esa hora me tengo que adecuar, y en la mañana estamos dando soporte por las entrevistas telefónicas a las personas que no tienen celulares y que no van a tener porque ya están muy avanzadas o por la situación económica, ¿no? son diferentes las... Realidades, ¿no? Claro, diferentes realidades, pero lo importante es que la trabajadora social no deja un espacio, porque con el que no tienes tienes que estar conectado por teléfono fijo, y con los otros tienes que estar procurando ingresarlos a la era digital. A ver, Jessica dice, ¿qué herramientas tanatológicas emplea para poder dar soporte emocional en el duelo de los adultos mayores en esta época de crisis por el COVID-19? Ese es justamente el programa que vamos a sacar, como lo he dicho, es un programa de emergencia, ¿no? Entonces, por ahora solo estamos dando soporte emocional, pero justamente el día de ayer hemos tenido una reunión con el equipo de la red desconcentrada Rebagliati en que vamos a, nos hemos formado en grupos de trabajo para presentar, para armar un proyecto que nos lleve a trabajar el duelo según los principios y fundamentos de la tanatología. Bueno, acá Brisaida nos dice felicitaciones, qué experiencia tan maravillosa, qué importante su exposición, Vilma también está acá, excelente presentación, profesionalismo y calidad de trabajo en sus proyectos, felicitaciones, orgullo para el colectivo profesional. A ver, dice Brisaida, ¿han considerado ir a las universidades y motivar a los estudiantes para incluir serums en sus proyectos de vida y conocer esta intervención profesional? Miren, recuerden que les expliqué que nosotros tenemos tres niveles y nosotros somos el nivel operativo, no nos correspondería. Eso les corresponde a las escuelas de trabajo social, ¿no? O sea, nosotros no podemos ir y motivar, preséntense, ¿no? Porque si no, si yo fuera una funcionaria y estoy yendo a la universidad, preséntense, puedo ser acusada de estar direccionando a mi favor porque soy del gremio. Eso le corresponde a las escuelas de trabajo social, ¿no? A los que forman a las trabajadoras sociales. Claro, como tú decías, ahí hay desafíos que nos corresponden a todos los niveles. Claro, En todos los sectores, todos debemos estar involucrados. A ver, Roxana nos dice, coincido con la opinión de Juanita, las prestaciones sociales de salud deben ser gerenciadas por trabajadoras sociales con mucha experiencia, como nos demuestra Marlene. Felicitaciones. Eres un gran referente en prestaciones sociales. A ver, Islaida nos dice, la ley del adulto mayor que se dio en el año 2016 y su reglamento en el 2018, ¿qué efectos positivos ha traído en la intervención profesional en el salud? Mira, nosotros trabajamos, la ley del adulto mayor es para nosotros, es parte del marco legal con el que trabajamos, ¿no? sin embargo, esta ley está más dirigida hacia los gobiernos locales, porque lo que el Ministerio de la Mujer tiene que hacer es el ente rector de las normas de los lineamientos para protección al adulto mayor. nosotros trabajamos bajo los objetivos institucionales de e-salud, ¿no? porque esta es una política de la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, de todas maneras, siendo el MIME, el órgano rector, constituye parte de la base legal con la que trabajamos nosotros. Así es. A ver, acá Sara nos pregunta, buenas noches, deseo saber dónde hay un campo en los olivos o en Lima Norte y si estos servicios que brindan son solo para titulares o también para su derecho a bien. No, son para su derecho a bien, titular y derecho a bien, son para los dos y en el cono norte tenemos varios, tenemos Fiori, tenemos San Martín de Porres, tenemos en Comas, tenemos en Independencia. Bueno, acá nos dice muchas gracias, muy buenos aportes, felicitaciones, gracias por su experiencia. ¿Qué desearían, dice, las profesionales de los CAM en articulación con las IPRES de salud? Lo que nosotros estamos procurando y por aquí he visto a Vilmita, estamos procurando son lo que mencioné, los espacios de articulación. Los hospitales tienen personas adultas mayores que son autovalentes, que son sanas. Ellos nos referirían a los centros del adulto mayor, a las personas, a estas personas autovalentes, sanas y nosotros los haríamos partícipes de nuestros centros del adulto mayor, los afiliamos. Y en el caso de nosotros tener personas que requieran atención sanitaria, podemos también a través de la colega articular las atenciones. Esto es, como lo mencioné hace unos momentos, un espacio de articulación, quiere decir, los dos confluimos sin perder nuestra naturaleza. pero lo hacemos en el bien integral de la persona. Entonces, articular quiere decir eso, integremos, no fusionemos, no es fusión, no es tú pierdes tu naturaleza y yo la mía, sino nos articulamos. Entonces, en los hospitales hay muchas personas que van a hacer demanda de servicios asistenciales y prácticamente lo que tienen son condiciones socioemocionales que los hacen depender de los centros asistenciales. Entonces, cuando van a los centros del adulto mayor cambia todo el panorama. Nosotros, creo que el 80% de las personas que llegan a los CAM llegan con depresión. Claro. Porque están afrontando una pérdida por la viudez o por el nido vacío y van cambiando con toda su participación en los diferentes programas. Ajá. Muy bien. A ver, acá nos, bueno, sí, felicitaciones, muy interesante el tema y la labor que desarrolla. Muchos desconocemos, ¿no? A veces. Felicitaciones desde Piura. A ver, acá otra pregunta. ¿Considera usted que el turismo social también lo pueden desarrollar las IPRES de atención primaria o considera que es una actividad que solo corresponde a los CAM? Mira, es una actividad normada por los CAM, ¿no? Como ustedes han visto, yo he presentado la cartera de servicios y es una actividad normada. Entonces, creo que las instituciones no debemos de hacernos competencias entre nosotros, ¿no? Una vez más, tenemos que ir a la integralidad, a la articulación. Yo no creo que el turismo social esté normado en la parte asistencial. Entonces, también eso hay que tener cuidado, nosotros como profesionales. Hay que hacer cosas que definitivamente vayan dentro de nuestro quehacer profesional y dentro de nuestras funciones, ¿no? Entonces, eso en realidad ya son criterios personales, ¿no? En mi caso, o sea, yo solamente veo actividades normadas que estén dentro del reglamento. Ah, ya. A ver, dice, ¿considera usted que en la actual coyuntura de pandemia los ministerios de la mujer y población vulnerable y el MIRIS están cumpliendo con su rol de apoyo y protección de los adultos mayores? Lamentablemente, no, ¿no? Lamentablemente, la pandemia nos ha sobrepasado directamente, directamente, y hemos fallado, tenemos muchas fallas y creo que es que otra vez, porque en esos ministerios también existe el mismo problema que en el salud, lo están personas dirigiendo, tomando decisiones que no son las especialistas en el campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el MIRIS, el MIRIS es el de la inclusión social, yo digo, ¿no? O sea, una reflexión, ¿cómo me puedo equivocar en el bono universal cuando tengo un programa de transferencias monetarias de hace años y no he podido bancarizarlo? Así. ¿No es cierto? Entonces, porque si estuviera bancarizado toda la transferencia monetaria que se hace mensual y por años a esta población, no hubiera habido ninguna dificultad, porque para ser un beneficiario de transferencias monetarias, ya tienes que ser evaluado por el CISFO, ya estás acreditado, ya sabes que eres un muy bueno, ya sabes que estás en extrema pobreza. Entonces, definitivamente, la pandemia no sobrepasó a todos. Sí. O sea, ha salido a la luz varias cosas que ya sabíamos que estaban ahí. Claro. Por ejemplo, ahí están las enfermeras en EnMiris, pues, a ver. Claro. ¿Verdad? Ahí, Marlene, ¿cuál es tu opinión ahora de esta coyuntura, ¿no? Con la ley del enfermero? Yo creo que, yo creo que, mira, ese es un tema político. Las enfermeras lo están haciendo por un espacio político. Ellas tuvieron la oportunidad de que una enfermera llegara al ministerio, llevó personal de confianza, y ahora, ya políticamente, quieren tener acceso a puestos de bienestar. Pero ahí está la demostración de lo que está pasando. El EnMiris ha hecho agua con todos estos programas, ¿no? De apoyo. Claro, y eso ya nos demuestra que definitivamente no va a prosperar. Como dice el dicho zapatero, es un zapato, ¿no? Así es. A ver, acá nos dicen, considera, dice que los gobiernos locales y regionales han estado a la altura de las necesidades del adulto mayor. Bueno, yo creo que hay una deuda muy grande con los adultos mayores. Y es una deuda de todos, de todas las autoridades, gobierno local, gobierno regional, gobierno nacional, en realidad es de todos, ¿no? Inclusive ahora, en la pandemia, a todos los llaman los vulnerables, pero hay algunos que son más vulnerables y otros que son menos vulnerables. Tampoco todos los adultos mayores no son los mismos y deberíamos de tener acciones dirigidas a cada segmento de estos. Pero no, a todos los trabajamos como si fuera uno solo, ¿no? Claro, y ahora por la pandemia también que son grupos de riesgo, ¿cómo lo están tomando los adultos mayores? Porque ahora a ellos se les impide, por ejemplo, que ya no trabajen, que estén en casa, ¿no? Y ahí me cuentan algunos, en algunos centros laborales, pues que eso les ha chocado, ¿no? enormemente. Sí, hay un impacto, claro, hay un impacto negativo y que vamos a empezar a ver ahora que ya pasamos los 100 días, las consecuencias también emocionales, ¿no? La parte afectiva, las depresiones, vienen otros problemas ya. No sé. A ver, bueno, en el chat ya no hay preguntas, más bien, colegas, alguna que quiera encender su micrófono y hacer alguna pregunta, un comentario quizás. Algunas de las colegas. ¿Se me escucha? A ver, un poco más alto, por favor. ¿Alguien habló? Sí, ¿no? ¿Hola? Oche, ¿se me escucha? Bajito. Un poquito más alto. Un poco más alto, por favor. Uy, a ver, un momento, un momento. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Colega, buenas noches. Quisiera preguntar cómo se maneja en el caso de que alguno de los usuarios, ¿no? esté en una situación de abandono, ¿no? Que de repente hayan estado trabajando normal con la familia o que tenía un hijo de soporte, pero de un momento a otro es adulto se queda en situación de abandono. ¿Cómo lo han manejado? Si han tenido una situación así, ¿cuál ha sido el procedimiento? Esa sería mi pregunta. Gracias. Mira, nosotros no hemos tenido esos casos, pero te digo por mi conocimiento o por la experiencia que he tenido en el MIM, que esos casos van al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Allí, la dirección de personas adultas mayores tiene un equipo de abordaje a esta problemática. El equipo va al domicilio y hace la evaluación del adulto mayor y de requerirlo, lo ubica en un centro de residencia para adultos mayores. Eso le corresponde al MIM. Colega, y otra última pregunta, ¿cuál es el canal del adulto mayor para apoyarlo? Es el youtuber, sí, youtuber Fernando Guerrero, Fernando Guerrero Ortiz, les agradecería si entran a su canal y ponen los likes. Hay que promoverlo. Sí, hay que promoverlo. Es un canal abierto, colega. Sí, canal abierto, es en YouTube. Fernando Guerrero Ortiz. Gracias. Gracias, Sara. A ver, ¿alguna colega más que quiera preguntar o comentar? A ver, colegas. Buenas noches. Milma Contreras les saluda. No puedo perder, así es, Marlenita. No puedo dejar de pasar, ¿no? En felicitarte de todo corazón y conoces bastante del trabajo social en salud y sobre todo en prestaciones sociales. Lo he dicho, te reitero, eres un gran orgullo, eres un gran referente de trabajo social y sigamos fortaleciendo ese trabajo porque todas las que estamos presentes hoy día en este evento los objetivos son comunes. Y también felicitarle a la licenciada Nelly Tuesta por la invitación a la licenciada Marlene Moquillaza. Un aplauso para ti, aplauso. Gracias, gracias, Vilmita, gracias. Sí, Vilma es la culpable de la conexión, Sí, sí. Ella nos conecta con la persona excelente. A ver, es que estamos trabajando con ella la articulación realmente. excelente. Sí, así es, ya, como te dije, ya tiene conocimiento el comité, en reunión ha sido aprobado, porque sí, reforzando tu exposición es un trabajo articulado. Es un trabajo articulado. Y está considerado dentro de las funciones de trabajo social en la parte de rehabilitación, ¿no? Porque, no, ya es la rehabilitación social, estamos, ¿no? Para incorporarlo a su trabajo. Y qué bien que en los centros de los, de centros de rehabilitación también hay muchos colegas que están ocupando un cargo jerárquico, por cuáles se nos hace más fácil la derivación y el trabajo. En bien de estar de nuestros usuarios, ¿no? Así es, como debe ser. Ellos son el fin último, ¿no? Así es, eso es nuestro fin. Gracias. Gracias, Vilma. ¿Alguna colega más? Bueno. Angélica Quina, de Arequipa. Marle, felicitarte por esta maravillosa y excelente exposición. Creo que ha sido clara y precisa en manifestar lo que el trabajador social realiza en las prestaciones sociales y ya lo dijo a los colegas que me han antecedido, es un referente en nuestro sistema. De repente, solo para hacer una consulta, una pregunta, durante estos 100 días de confinamiento en que nos encontramos y venimos trabajando, todas las profesionales que dirigen los centros del adulto mayor, se han dado situaciones, por ejemplo, de violencia, de violencia hacia el adulto mayor y cómo se ha ido manejando estos temas. Bueno, realmente los temas de violencia son muy difíciles de abordar porque cuando la violencia viene, el abusador está dentro de la familia, el adulto mayor no quiere denunciarlo. ¿No? No ahora, no en esta pandemia antes, de un adulto mayor violentado, llegué, llegué a llevarlo hasta a la demuna para poner la denuncia y una vez que estuvo ahí me pidió por favor no, por favor no. ¿No? Entonces, son casos porque lamentablemente ellos viven con ellos y allí lo único que podemos hacer es tratar de llegar a la familia, se ha visto de fortalecer con la familia porque lamentablemente la intervención del Ministerio de la Mujer con el programa de violencia genera mucho barullo, ¿no? Entonces, eso hace daño para la persona y yo creo que en reunión que hemos estado hablábamos con las colegas que ellas han tenido de estos casos pero que tratan ellas de persuadir a la familia en lo que se puede, ¿no? En lo que se puede porque siempre el problema de violencia va a depender de la víctima, que la víctima asuma asuma la decisión de la denuncia, ¿no? Y si esto no se asume pues lamentablemente no podemos hacer mucho. Gracias. Gracias, Angélica. Gracias. ¿Alguna colega más? Un abrazo. Gracias. A ver si no, ya vamos cerrando. Bueno, como ya todos nos han hecho sus preguntas, creo que ha sido aclarada todo por Marlene y ha quedado muy clara la exposición, ¿no? Interesante y tenemos ahí una experiencia que nos inspira como han puesto ahí en el chat que les inspira a todas a continuar con estos desafíos y poder por ejemplo especializarnos, ¿no? Que es uno de los desafíos que ponías Marlene que es importante el tema también de unificar, ¿no? Unificar mecanismos, criterios, ¿no? Homogenizar en algún momento también lo conversamos con Vilma de los instrumentos que existen, ¿no? Y apuntar a que sea normado esto, ¿no? Tener procedimientos claros y como bien lo ha explicado Marlene, o sea, nosotros estamos en todos los niveles, ¿no? El nivel como se dice macro y también el operativo, ¿no? Y es una es una carrera bastante completa como yo siempre lo digo, yo amo amo mi carrera, amo el trabajo social y es a través de estos espacios que podemos nosotros marcar la diferencia y continuar, ¿no? Este, si no se mueve la las escuelas de profesional, las universidades, pues también nosotros impulsar a que lo hagan, ¿no? Y en ese sentido este, generar colectivos, grupos de estudio como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y sí se puede, todo es posible, o sea, no, no lo veo algo que no se pueda realizar, pero es el momento, yo creo, esto que ha sucedido de las enfermeras, yo creo que es un motivo para poder, este, unirnos, unirnos, ¿no? Porque el objetivo es uno, ¿no? O sea, seamos del colegio que seamos, ¿no? O sea, acá eso no se ve, sino más bien la unidad. Entonces, en ese sentido ajustamos y hoy cerramos el mes de junio con esta excelente ponencia porque le hemos dedicado el mes de la salud justamente por el tema de las enfermeras y ya la gente está muy clara de las funciones que se realizan en la salud y en el INSA, ¿no? Ese era el objetivo y vamos a seguir, vamos a seguir todo este año, el próximo mes se viene el día del trabajo social y hay novedades, ¿no? Y lo que tú decías, Marlene, en tus desafíos, el tema de sistematización, investigación, es algo que debemos hacer. Yo le digo a las colegas, en el confinamiento ha sido el momento para aprovechar y escribir. Yo le digo, y escriba, aunque sea 15 minutos diarios, y algunas han puesto el reto ahí que lo van a hacer, ahí lo tengo grabado, las que se han comprometido a sistematizar. Bueno, entonces, ya sin más que decir y agradecer a Marlene por esta excelente ponencia, por su presencia y bueno, y vamos a seguir contando con ella y molestándola para unas actividades que vamos a tener y gracias a todas las colegas también por seguirnos, por participar en estos espacios y vamos a seguir el próximo miércoles y ya estaremos anunciando los próximos temas. Entonces, ¿me permites un minuto? Yo también quisiera agradecer a todos y cada una de las colegas que se han dado el tiempo y el espacio para participar de esta exposición y reconocer a mis colegas a nivel nacional que trabajan en este campo y que también tienen experiencias muy buenas y animarlas a todas, ¿no? No nos dejemos, yo creo que de las crisis salen oportunidades y las enfermeras nos han dado la oportunidad de sacudirnos y salir de nuestras zonas de decepción, de desilusión y ponernos de frente y con ganas, como decíamos con Vilma de hacer cosas, de mejorar nuestra capacidad profesional, nuestro desarrollo profesional, no nos dejemos, o sea, sí, hay cosas fuertes, hay cosas que muchas veces nos tiran al piso, pero también tenemos que tener esa capacidad de resiliencia que le enseñamos a nuestra gente y seguir adelante, y seguir adelante, somos capaces, somos súper capaces, somos las únicas formadas para entender la complejidad humana, entonces, sigamos adelante y en todo y para lo que quieran y cuando gusten, estoy siempre a disposición, y muchas gracias, Lili, también por esta ayuda. Un aporte, gracias Marlene por dar a conocer todas las actividades que hacemos en el CAN, como siempre, cuando nos reunimos, siempre yo te decía que nosotros, las asistentes sociales, somos las profesionales más completas de todas las profesiones, porque sabemos de medicina, de economía, de contabilidad, de derechos, de enfermería, diagnósticos, y, ¿qué se llama? Por ejemplo, cada una de estas profesiones se dirigen a una parte, la medicina, a una parte del cuerpo y son especialidades, y ¿qué maneja el asistente social? El ser humano, su conducta, y su entorno familiar, su entorno laboral y su entorno de comunidad, ¿no? Como dijo un colega mexicano que lo dijo hace como cinco o seis años en un congreso internacional que hubo, que nuestra carrera es la ciencia que estudia al hombre, al hombre, su conducta, y como ya les dije nuevamente, su conducta, ¿no? Sus partes emocionales, su parte social, la parte familiar, la parte laboral y la parte comunidad. Entonces, nosotros no somos solamente que captamos al hombre por partecitas como las hacen las otras ciencias, nosotros lo captamos al hombre en total su integridad, tanto interior como exterior. Es mi opinión y siempre la he defendido desde hace más de 20 años y cuando vino ese mexicano le dice que le decían loco, entonces yo le dije ya somos dos locos le dije que pensamos lo mismo. Muy bien. Muy bien, Nora. Excelente, excelente aporte. Muchas gracias. Bueno, ahora para finalizar, por favor, les pido sus cámaras y pueden encender para tomarnos una foto, colega. espérate, espérate, espérate. A ver, pongan sus cámaras, por favor. Oye. A ver. A ver, ahí estamos. Ahí está. Ahí están, están encendiendo ahí sus cámaras. Rosanita. Rosanita. Y Hilda, uy, cuánta gente conocida. A ver, vamos a ver. A ver, acomódense ahí. A ver, uno, dos, tres. A ver, otro más. A ver acá. Uno, dos, tres. A todas, están en. A todas. A ver, otra vez. Empezaba clarito. Uno, dos, listo. Muchas gracias, colegas, por su participación. Gracias, Marlene. Gracias. Un aplauso ahí, Milma está claudiendo para todas. Para todas. Y yo creo que estamos animadas y a salir, ¿no? A salir a defender la carrera cada uno de los espacios que nos corresponde y hay que armar esto, ¿no? Estos espacios de fortalecimiento que creo que nos ayudan mucho, ¿no? La otra semana también voy a sacar un video chiquito resumiendo estas ponencias que hemos tenido de este mes de junio. Lo voy a sacar el lunes y ahí estoy anunciando también ya este mes de julio que es el mes del trabajo social. Vamos a también invitar colegas de otros países también para que expongan cómo está su realidad en su país, ¿no? Ya me he estado contactando con algunos y bueno, y vamos a seguir con todos los sectores, ¿no? Este mes ha sido salud, el otro sector mujer y así vamos a ir invitando a más y más colegas. Ya, muchas gracias. 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 Feliz noche. A pronto, Lori. Gracias. Adiós. Chao. Chao.